buenos días buenos días amigos familia como están mi mujer me está haciendo de comer también aquí yo también mira estoy cocinando frijoles negros primeramente bienvenidos a esta su cocina de doña ver las mujeres con el marido les ayuda aquí en la cocina se sienten bien felices y por qué nos hacen el otro no lo hagas a la carrera de las cosas bien miren para que miren que yo y yo estoy esté haciendo aquí los frijoles porque vamos a comer por qué para todos miren amigos ya le echamos me quemaste dicen que un intrametido dicen como no lo ha comido no no tú te venís a comer aquí a ver bien te gustó te gustó como como éste estoy cocinando frijoles para que no para que no digan que no sé hacer nada pues tú verás amigos como ven ya las vamos a cambiar de potreo otras vacas se van al pasto vamos a echar las de una vez para que noten ahí porque ya están listas ya están preparadas ya están vacunadas ya todo ok vámonos amigos amigas miren ya traigo las vacas para acá hasta mi hija magalita anda por ahí hasta mi hija magalita me anda ayudando qué bueno yo este aquí esta es la primera que va a entrar adentro ya miren eh esta es la primera ahí están ahí está miren la pagando los carros jejejejejejeje ay no pero esta bueno ahí estamos gente saluditos no para que miren que hasta Magi me ayuda a trabajar aquí ya están entrando a comer mira ya está la pastura andan comiendo bien a gusto mira De hecho las dejé Toda la tarde, las dejé allá en la casa Desde que las vacuné Dejé una sin vacunar Pero igual No sé si se la vayan a comer o no Pero Aquí están Amigos, amigas Aquí están las vacas En su nueva pastura Miren, y quién creen que me vino a ayudar Wow ¿Cómo te sientes Josh? ¿Cansadito? ¿No? ¿Tú, Magi? ¿Está bien? ¿Eh? A ver, mira, me puede Eso Ya está, mira qué Qué pastalal, mira Qué bonito andan comiendo No se quedó ningún becerro por allá Son poquitas Sí Hacía una y vendí la mitad El año pasado vendí casi todas Es que como no había pastura ¿Cuál es el becerrito de pollo? Mira, esa es la becerita que nos íbamos a comer Mira Esa blanca ¿Y íbamos? Sí íbamos Estaba sin vacunar Si la queda Ah, güey, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué estás pensando? No hay No hay nada ¿Eh? No hay nada No hay nada ¿Eh? No hay nada Ahora sí, amigos Ahora sí Las vacas a comer Su trabajo de ellas va a ser puro comer Puro comer Hay bastante pasto aquí Ojalá que les dure un buen rato Son poquillas No son muchas Pero igual era Qué gusto andan comiendo Están tracijadas Porque las tuve toda la noche Las tuve toda la noche allá Las tuve toda la noche allá Y este Me las traje ya ahorita Así que Qué bonito Qué bonito Qué bonito siento Estar con mis animales Así que, amigos Un saludito Para todas las personas Que me están viendo Gracias Como les digo siempre Yo me siento acompañado Con ustedes Siento que estoy Platicando frente a frente Con ustedes Y Gracias por estar aquí De verdad Gracias Se los agradezco Gracias por su compañía Yo sé que estoy Acompañado con ustedes Porque muchos Me lo han dicho Así que Amigos Estoy muy agradecido De verdad Así que Bendiciones para todos Cuídenseme mucho Y aquí estamos Chambeando Y echarle para adelante Qué agusticidad Amigos Qué a gusto estoy Estoy contento Estoy contento Mis vacas Ya están comiendo Buena pastura Amigos Muy contento De verdad Muy contento Comparto con ustedes Esta felicidad Esto de estar contento Quiero que también Ustedes se sientan contentos Sientan bonito Después de tanta hambre Después de tanta hambre Que sufrieron Las vacas Bueno La mía no tanto Pero muchas Muchas de verdad Muchas sufrieron mucho También no sufrieron tanto Pero Pero De pastura verde Si sufrieron Pero ahorita Ya gracias a Dios Ya Están aquí adentro En esta pastura Muy buena pastura Por cierto En unos días más Se las voy a enseñar Cómo van a estar de llenitas Bien contentas En unos días más Amigos Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Tan contento Que no sé Ni cómo expresarme Con ustedes La verdad Miren Magalita Magalita nos está Cocinando Mira Mira Remuele bien Como si supiera Yo también Remuele como si supiera Como si supiera Sí sé Sí sabes Sí sé De verdad De verdad Sabes cocinar Sí sé Hoy no más Ay Qué bonito Siento Que voy a comer Comido de mi guacha Hoy no más A ver Vamos a ver acá Wow Fue una carnita De puerco Bien rica Lástima Que ya comí Bien comido Miren Miren Sí Y doña Gata Para dar la comida Ya no Para que no se peguen No se peguen Qué chulada Más Espérate Ahí está Poniéndole lumbre Al comal La niña Esta Ya molía Todos los Todos los condimentos ¿Brijoles? ¿Eh? Frijoles Los frijoles Que yo cocine Les cocine Frijoles Yo era Bien cocinados Amigos Aquí les finalizo Este video Gracias Por estar aquí Gracias Ya ven Les enseñé Un poquito De lo que hice El día de hoy Espero Y les guste Si les gusta Ya saben Lo que tienen que hacer Su manita arriba Y Este Pues para poderles Seguir subiendo videos ¿Verdad? Eso es La manita arriba Eso Eso anima Eso quiere decir Que les gusta Y si no les gusta Igual Si no les gusta Igual Amigos Como quiera Pues hagan algo Manita para abajo No se Pero hagan algo Así que Me despido De ustedes Por hoy Así que Este Gracias por ver Nuestros videos Saluditos para todos Gracias Gracias nuevamente Y Espero que les guste Este video Así que Muchas gracias Y hasta la próxima Bye Amigos Ya me había despedido Pero Les dije Que iba a venir A acompañar Acá A mi compadre Acá arriba Al cerro Si Y se me antojó Se me antojó Este Este paisaje Tan bonito Miren Se me antojó Este paisaje Para mostrárselos Miren Que bonito Si Que chulada Si Toma con su rancho Con ustedes Si Amigos Gracias Gracias por estar aquí De verdad Que bonito Que bonito Está Acá Para arriba Amigos Mira Si Aquí vengo En mi caballito Mira Miren Ahí vengo En mi caballito Vengo en la moto Porque En la moto En la moto Es más rápido Y Si en la Camioneta Me aviento 30 minutos En la moto Me aviento Unos 7 8 minutos Así que Amigos Nos vemos Hasta el próximo Video Bye Bye Bye